Tú, estúpido romántico, tú, presón del amor, tú, estúpido romántico, tú, presón del amor. Tú, estúpido romántico, tú, presón del amor, tú, no has sentido el dolor de un falso amor, y una traición que deja un mal amor. Tú, estúpido romántico, tú, que crees en el amor, tú no conoces de desayres, de rechazos, de lágrimas que no ahogan el dolor. Y un beso, y te tiene conformado, una caricia, y te ves ya cautivado, atrapado, engañado, en tu cárcel de ilusiones. Despierta, realiza, y deja de vivir en ese sueño. Despierta, te embriagas de ilusiones. Si no ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Tú, estúpido romántico, tú, que crees en el amor, Tú, estúpido romántico, tú, presón del amor, Tú no conoces de desayres, de rechazos, de lágrimas que no ahogan el dolor. Despierta, realiza, y deja de vivir en ese sueño. Despierta, te embriagas de ilusiones. Si no ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Despierta, te embriagas de ilusiones. Si no ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Tú, estúpido romántico, tú, presón del amor, Tú, estúpido romántico, tú, que crees en el amor, Tú, tú, que te crees tan romántico, Tú, que sabes del amor.